Mi principal preocupación sobre la educación es que tenemos que educar a nuestros jóvenes para la sociedad del futuro, para el estado del futuro, para ese mundo que ellos van a vivir y nosotros todavía no sabemos cómo será. Por eso lo que quiero en educación superior es garantizar que todos los jóvenes de Colombia van a poder hacer una carrera a través del smartphone, a través de su teléfono celular, van a poder hacer una carrera técnica, tecnológica o universitaria. ¿Cómo lo van a hacer? El gobierno va a comprar los programas en las universidades, en las universidades en Colombia y en el exterior, en las mejores universidades y vamos a hacer como gobierno acuerdos de cooperación con los otros gobiernos para que esos títulos universitarios, porque esto va a ser carreras con título universitario, cuando esos jóvenes reciban el título universitario en el acuerdo gobierno a gobierno vamos a lograr que el título que tengan en Colombia se lo acrediten en el exterior y el título que reciban en el exterior de una universidad en el exterior les sirva a esos jóvenes para trabajar en Colombia. Un niño en Colombia va a poder en mi gobierno hacer una carrera en una universidad de Estados Unidos hecha en el acuerdo de gobierno y con ese título que reciba por teléfono celular va a poder trabajar en Colombia. Esa es la verdadera revolución que quiero hacer, que no haya un solo joven en Colombia, ni una sola mujer que se quede sin la posibilidad de hacer una carrera y el celular va a ser la mejor herramienta porque la tecnología está hecha justamente para que le sirva a toda la gente y sobre todo a la gente que nunca antes tuvo posibilidades. Yo los voy a representar en esa aspiración.